Nene Patudo Nene Patudo vino a nacer Pronto habrá que darle de comer Y carne blanca no va a tener Nene Patudo Rancho bien chico vino a tener La mar no quiso venirlo a ver Tal borotada de anteayer Manda saludos Miren a la mar Los barcos de pescar Van a levantar Cien trompas de cristal Eso le va a gustar Miren a la mar Miren a la mar Nene Tiene que aprender a escribir Nunca se pudo Nene Patudo no va a tener Teta ni libro ni lancha motor Leche su mamá Leche su mamá no tiene Miren a la mar 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 Gracias.